¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha explotado a nuestro creeper, no puedes ver! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Bebe Noob, amigos. De Bebe Noob. Hoy estoy aquí, amigos. Estoy solito. No está Winky ni está Noobsy, pero eso no me va a impedir tener una aventura muy épica hoy, amigos. ¡Ay, tengo que romper esto, amigos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a ver qué pasa por estos mundos, por estos alrededores, amigos! ¡Alguien está tocando ahí mi puerta, amigos! ¡Y justo salí de mi cacha! ¡Vamos a ver qué quieren! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Hola! ¡Ya la abriste! ¡Estoy aquí! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, niños! ¿A quién busca? ¡Hola, Bebe Noob! ¡Eres mi tuta ayuda! ¡Eres Luca maloso! ¡Luca maloso! ¡Largo de mi cacha! ¡Espera! 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 Soy Luca bueno. ¡Necesito tu ayuda! El que... el... el... el Luca que vino era malvado. El que te ataca siempre. Yo soy... yo soy Luca bueno. Uno de ellos era... pura maldad. ¡Eres Luca bueno que está pachando, amigos! ¡Ha venido Luca y me está diciendo que he hecho bueno! ¡Pero si este Luca me había atacado muchas veces, amigos! ¡Me atacó! ¡Me llamó! ¡Me golpeó! ¡Y nos espantó, amigos! ¿Qué está pachando? ¿Acaso será una trampa de Luca? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver, amigos! ¡No lo sé, Luca! No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Tú has peleado mucho conmigo! ¿Cómo sé que eres bueno y no eres malo? Pues, ¿te he atacado? ¡No te he atacado, Ricka! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ya sí, Rick! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Por qué, Nechichitas, me ayuda? ¿Qué está pachando? ¿Por qué? ¿Por qué? Apareció Luca malvado. ¿Luca malvado? ¡Luca! ¡Luca! ¿Cómo que malvado? Yo me he enfrentado a Luca.es, a Luca... ...repipasta, pero nunca a Luca malvado. Ah, bueno, es Luca.es. Y Luca malvado y todo lo malo en él es... ...es pura maldad. ¿Qué? ¡Maldad! ¡Oh! ¿Y qué quieres? ¿Que te ayude a vencharlo? ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me da miedo! ¡Me da mucho miedo! Ok, ven, sígueme. ¡Yo pero me muero! Ven, sígueme. Te voy a enseñar mi bache supersecreta. Una bache con la que puedo enfrentarme a todos los chumalos de este mundo. Es nuestra bache mía. Y de Noob, sí. Es una amiga. Hoy nos ayudaría, pero hoy no está. Luca, no te preocupes. Yo también soy poderocho. Y los dos vamos a luchar contra esa crepipasta, ¿ok? Ok, ok. Pero, oye, ¿no eres Noob? Soy Noob, pero yo soy poderocho. Porque yo soy un bebecito muy bonito. El bebecito más bonito de YouTube. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Sí, Luca, sí. Y soy poderocho porque tengo bebé, bebé... ¡A tope, no, no, no! ¡A tope, no, no, no! ¡Bebelite! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe nube! Pues que dejen su bebelite, ¿no? ¡Sí, amigos, amigos, amigos! Todos vayan dejando su grandísimo bebelite para que venzamos a esa crepipasta Luca.es. Y ya no aparezca en ninguno de nuestros videos, amigos. La venzamos ahora sí. ¡Definitivamente, amigos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Sí, amigos. Ok, vamos a... Mmm, no me acuerdo dónde dejé mis cochas, Luca. Ah, creo que aquí, mira. Aquí tienes... Te vas a tener que poner mi armadura de noob. Ahí tengo unas cochas de noob. Ponte la armadura. Esas armas de juguete están prohibidas usarlas, así que ahí déjala. Y agarra tierrita. ¿Te gusta la tierrita? Pues me gusta más el agua, pero pues también la tierrita es buena. ¡Oh, sí es cierto! Porque Luca es nadador, amigos. Nunca lo había pinchado. Luca... Mmm, no sé si tenga agua. Creo que no tengo agua, ¿eh? Creo que no hay agua aquí. Mira, vamos a agarrar también esas protecciones. Agarra esas protecciones que están ahí. Vamos a proteger todo para que Luca.es. Check Luca Crepipasta no nos ataque, ¿ok? Ok, 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 ok. Muchas gracias por te ayudarme a ver tu. Ahora me siento más seguro. Ven, ven, ven. Muy bien. Aunque no tengo espada. Pero ahorita echemos uno. O vamos a la casa de Noopsie y podemos agarrar armas. Pon cosas aquí. ¿Vamos a la casa de Noopsie? Ok, ok. Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Hay que proteger... Hay que proteger todo el pueblo, Luca. Pon en todos lados esto para que cuando venga la Crepipasta se pinche los pies. A ver, vamos a poner esto por acá. Y... Uy, también voy a proteger las ventanas. No sé si sea buena idea, amigos, proteger las ventanas. Pero las protegemos un poquillo, amigos. Ahí está. Creo que ahí ya no pacha nada. Ah, no puede echar. Quedó aquí. Bueno, ya tenemos todo eso. Vamos por unas armas. No voy a hacer que llegue Luca.ech. Luca, vamos para acá. Luca bueno, ¿te puedo decir Luca bueno? O Luca más o menos bueno. Luca... Luca bueno, Luca bueno. ¿Eres Luca heroico? Soy super Luca, Sayayin. ¿Ya? Mira, mira. Luca Sayayin. Aquí tengo unas armas mías. Yo creo que estas armas van a ser para mí. Lo siento, Luca. Uy, y está mi armadura de vaquita. Me voy a poner mejor esta. Mira, ¿tú tendrás una arma? ¿Tú atacas con agua? ¿Le podrías tirar un... Tú la... Oh, ándale. ¿Le podrías tirar tú el agua para ralentizarlo? Aunque Luca.ech sería... Sería muy veloz. Sí, creo que todavía tiene los mismos poderes. Así que creo que no sería bueno poner el agua. Es verdad, amigos. ¿Cómo vamos a pelear contra Luca.ech? No sé cuál será su debilidad. Tal vez será la debilidad de... No, lo che. Pelearse con la... ¡Oh! No. ¡Cuidado, Luca! ¡Escóndete! ¡Viene para acá! ¡Escóndete! Va a venir a pelear contra nosotros, Luca. ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Hay que escondernos! ¡Hay que escondernos, amigos! ¡No puede echar! ¡No puede echar! Va a venir a pelear contra nosotros. Ese Luca.ech nos va a querer golpear, amigos. ¡Nos va a querer dar nuestro matarílerílero! ¡Oh, Gary! ¡Ayúdanles, por favor! A ver qué tiene... ¿Por qué tiene tantos diamantes, Noobsy? ¡No puede echar! ¿Qué está pechando, amigos? Y aquí hay cochas. Lucy tiene muchos diamantes, Luca. ¡Oh! ¡Tú tienes extrañas de diamante! ¡Eres poderoso! ¡No era de aquí! ¡La g... ¡Oh! ¡Era de Noobsy! Mira, mira. Vamos a ver si viene esa creepypasta. ¿Estás listo para enfrentarte? ¡Tengo miedo, Noobro! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tenemos mucho miedo, amigos! ¡Pero todos vayan comentando la palabra secreta! ¡No nos podrás ganar! Creepypasta, Luca. Todos comenten esa palabra para que Luca.echeluca.creepypasta sea más débil y lo podamos vencer, amigos. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a proteger! ¡Ok, ok! ¡Vamos a proteger! ¡Cerremos todo, Luca! ¡Rápido! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Protejamos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hay un Luca gigante de afuera! ¡Ya llegó! ¡No puede ser! ¡Está allá afuera! ¡Está allá afuera, Luca! ¡Luca.es! ¡Ay! ¡Luca creepypasta! ¡Me golpeó, me golpeó! ¡Mayday, Mayday! ¡Me hizo daño! ¡Adelante, Mayday! ¡Estoy perdiendo la transmisión! ¡Le digo que patatas fritas! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡No puede ser, amigos! Ok, vamos enfrentándonos por él. Pero mira, vamos a hacer una trampa super secreta. Hay que salir por acá. Luca, por este lado salimos. Y podemos hacerle la envolvente de llegarle por un lado donde no se lo espere, Luca. ¡Perfecto, perfecto! ¡Me agrada ese plan de Venus! ¡Vamos, de Venus! Y mira, métete aquí a esta agua para que seas más poderoso. ¡Ahí, métete! ¡Uh! ¿Te sientes más fuerte? ¡Me siento como en casa! ¿Te sientes? ¡Es verdad! El arena, el agua y... y... y tú son uno mismo. ¡Ven, sígueme! ¡Vamos a ir por acá arriba! ¡Uf! ¡Con la tierrita hacemos esta subidita! Ok, vamos a ver. Ok, ok, ok. ¡Cesi quiloso! ¡Cesi quiloso, Luca! No vaya a ser que nos vea. Míralo, está allá arriba. Creo que nos vio, Luca. Está de abajo, pero... ¡Está de abajo! ¡Y nos vio! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quieres subir al techo! ¡Quieres subir, es verdad! ¡Quieres subir! ¿Cuál es la debilidad de Luca? ¿Cómo lo vamos a avenchar? ¡Luca.h! Que diga... ¡Ah, tú eres el normal, lo cheto! ¡No, yo soy de Luca, bueno! ¡Es verdad, es verdad! ¿Cómo le vamos a Cher? ¿Cómo vamos a avenchar a esa crepipasta, Luca? ¡Toma, Dedeo! ¡Esa es mi debilidad! Es una cubeta de lava. Ok, tengo una grandísima idea, Luca. Tú lo vas a distraer y tienes que distraerlo mientras yo hago alguna trampa para enfrentar... para que caiga ahí, ¿ok? Ok, ok, Dedeo, ya lo distraigo. Ok, ¡vamos, corre! ¡Ay, no, sí, no, no! ¡Venga, no, persigue, corre! ¡Llévatelo por otro lado! ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡Pégale, pégale! Vamos a hacer una trampa, amigos. Ojalá y caiga en esta trampa y lo podamos avenchar. Ahí está, ahí está, lo está siguiendo. ¡Rápido, amigos! ¡Apúrate, vienes por mí! ¡Rápido, amigos! ¡No puede Cher! ¡Espero ya está al agua alcance! Ok, Luca, voy para allá. ¡Primero tenemos que debilitarlo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, Creepypasta! ¡Nunca nos vencerás! ¡Luca, eres más feo que Luca Moacan! ¡Aunque tú también eres Luca, Luca! ¡No puede Cher! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Estoy pegando! ¡Luca, nunca nos ganarás! ¡Eres la Creepypasta más débil! ¡Pégale, Luca, pégale! ¡No, que es muy poderoso! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, eres muy feo, Luca! ¡Tu pelo azul me recuerda a el mar azul! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Toma, Luca, punto S! ¡Solo hueles a pescado porque te la pasas en el mar! ¡Ok, Luca, vente para acá, sígueme! ¡Vamos a echarlo a la lava! ¡Es nuestro momento, nuestro momento donde podemos demostrar lo poderoso que echamos! ¡Ok, ok! ¡Pon ahí para que no pase por aquí! ¡No, no, no, Mayday, Mayday! ¡Ah, lo esquivó, lo esquivó, lo esquivó! ¡Es muy inteligente, es más inteligente que Luca original! ¡Empújalo, empújalo! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Empújalo, Luca, tú puedes! ¡Empújalo, me empújalo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Pégale, pégale! ¡Salió! ¡Ahí está! ¡Está despejado! ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! ¡Lo avenchimos, amigos! ¡Ayudamos a Luca a avencher a la Creepypasta, su Creepypasta, su punto S! ¡Lo pudimos conseguir, amigos! ¡Fuimos poderochos! ¡Oye, Luca, ¿viste cómo Luca Creepypasta, Luca punto S! ¡Hizo correr al agua para tener más poder? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido al agua? Yo creo que se hubiera hecho bien grandote, así, bien de así, un monstruo gigante y nos hubiera derrotado. ¿Hubiera sorbido el agua como una chiponja y se hubiera hecho poderocho? ¡Sí, porque el agua lo hace muy poderocho! ¡Lo hace muy poderocho, amigos! ¡Pero lo hemos vencido! Así que recuerden pasar al canalcito de mi amiga Nupsy y de mi amigo Winky, que se encuentran en la descripción. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, Luca! Ya te puedo decir, ya me voy a ir yo a dormir. Ok, me voy al río. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en un siguiente video, Luca! ¡Ojalá nos vamos a encontrar! ¡Uy, amigos! ¡Muy buena aventura la de hoy! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!